Moni Vidente asegura que está quedando ciego El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video Conocido por sus habilidades paranormales y un poco peculiar Moni Vidente, cuyo nombre es un juego de palabras basado en el término en inglés Moni reveló en un programa especial en colaboración con Unicable Que está experimentando una pérdida progresiva de la vista Ataviada con un vestido amarillo que simboliza el inicio del mes de las flores y la felicidad La vidente inició su programa, pregunta a Moni Con una declaración impactante me estoy quedando ciega Sabían que a todos los videntes naturales al final de su vida quedan ciegos Por tanto que ven por todo lo que empieza a mover en cuestión de visiones Rézele a la Virgen de Fátima agregó en su revelación A pesar de esta confesión, Moni Vidente no ofreció más detalles sobre su progresión de su pérdida de visión O si está siguiendo algún tratamiento para contravestarla La situación de Moni no es única en el mundo de la adivinación No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video Hasta pronto